Ay, tan durillo en tu mirada que me olvide Ay, un peligro de tormenta no se puede quebrar Ay, de peores cuando miro guardan luz para dar Ay, esta sí que no describo me la quiero llevar Ay Ay Ay, un camino recorrido y otro más para dar Ay, un asiento de testigos no te puedo dejar de mirar Ay, iluminas el ambiente y yo en la oscuridad Ay, me transformo del ambiente y testigo hacia el mar Ay La vida me impuso a prueba, me dio una oportunidad La descubro a mi manera, la supervisa al pasar Tiempo y tiempo no me pierda, cada cosa en su lugar Me la tengo pa' pensar, me resuelvo en un instante Me enamoro de tu paz Ay, un peligro de tormenta no te desea dejar pasar Ay 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 Tanto brillo en tu mirada que me obliga a mirar Ay Tres de dos cuando miro cuando dan luz para dar Ay Iluminas el ambiente, tapas la oscuridad Ay Me transformo de repente estoy a par de tu mar Ay La vida me impuso a prueba, me dio una oportunidad La descubro a mi manera, la supervisa al pasar Tiempo y tiempo no debiera, cada cosa en su lugar Me detengo pa' pensar, me resuelvo en un instante Me enamoro de tu paz Me enamoro de tu mar Me enamoro de tu dar Me enamoro de tus besos, de tu cuerpo y de tu par No te sé dejar pasar Me enamoro de tu mar Me enamoro de tu mambo 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 de tu